Sacaban a botar la basura a la quebrada, a usted mismo a vista, enfocado. Y bueno, me dieron curso, me pedí una inspección, han venido los técnicos de Suma, de la alcaldía, los ingenieros, y se lo agradezco al alcalde, ¿no? De mandar a los técnicos, he presentado la otra semana y hoy lunes me quedaron y cumplieron. Bueno, ahora hemos quedado con los técnicos, con la empresa Suma, que va a comenzar a pasar desde el miércoles. Estoy fecho porque ya no vamos a tener basura en el camino, usted mismo ha visto cómo está todo tirado, ¿no? Ya se quedó con la conformidad del vecino de que si el camión ya va a tener acceso por el tema del clima, ¿no? Este es un clima seco, estamos en un tiempo seco, porque el acceso en tiempo de lluvia no se puede ingresar. No, el servicio se llega, pero son limitadas, se llega hasta cierta parte, pero ahora vamos a ampliar un poco más, que hay unas 20 viviendas, es los días lunes, miércoles y viernes.